¡Pim! ¡Pon! ¡Con! ¡Dana! ¿Tiene una pregunta? Dice... ¿Ha sido algún campamento de voleibol? No, nunca he ido. Siempre he sido muy... En Comarcalú casi no hay muchos campamentos, pero sí he vivido muchas experiencias a nivel nacional en competencias de voleibol. ¿Cuál es tu comida favorita? Mi comida favorita son las lenturas. ¿Quién es el coronador o coronadora de tu porra? Mi coronadora de porra se llama Flory y es de Aldama. ¿Ya tienes listo tu discurso para la imposición? Justamente sí. ¿Estarás en el carnaval de Comarcalco? No lo sé. No se pierda la entrevista en Ahora Tabasco Noticias. ¡Muchas gracias! Gracias por ver el video.